Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las siete maravillas del mundo moderno. Estas maravillas arquitectónicas y monumentos icónicos han sido elogiados por su belleza y su significado histórico. La Gran Muralla China Nuestra primera maravilla del mundo moderno es la Gran Muralla China, una impresionante estructura defensiva que se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros en el norte de China. Su construcción comenzó en el siglo III a.C. y continuó durante siglos. Esta imponente muralla fue construida para proteger a China de invasiones y ataques de tribus nómadas. Además de su función defensiva, la Gran Muralla también fue utilizada como una vía de comunicación y como un símbolo de la grandeza y la resistencia del imperio chino. Es considerada una de las mayores maravillas arquitectónicas de todos los tiempos y ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Petra Nuestra siguiente parada nos lleva a Jordania, donde se encuentra la majestuosa ciudad de Petra. Tallada en las rocas del desierto hace más de 2.000 años, Petra fue la capital del antiguo reino navateo. Su ubicación estratégica en la ruta comercial entre Arabia, Egipto y Siria le otorgó gran importancia histórica y económica. La ciudad estaba oculta y protegida por cañones y montañas, lo que la convirtió en un refugio seguro. Explorar los templos, tumbas y el famoso tesoro de Petra es como retroceder en el tiempo y sumergirse en una civilización antigua que floreció gracias a su control sobre las rutas comerciales clave de la región. El Cristo Redentor Viajemos ahora a Brasil, donde se alza el icónico Cristo Redentor. Esta imponente estatua de Jesucristo se encuentra en la cima del Corcovado y se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Río de Janeiro y de todo Brasil. El Cristo Redentor fue construido como un tributo religioso y como una muestra de gratitud por la preservación de la paz en Brasil. Su construcción fue completada en 1931 y desde entonces ha atraído a millones de personas de todo el mundo. Además de su valor religioso, el Cristo Redentor ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y su belleza escultural es reconocida en todo el mundo. Chichen Itza Nos trasladamos ahora a México, donde encontramos las ruinas de Chichen Itza, una antigua ciudad maya llena de misterio y esplendor. Chichen Itza fue uno de los centros políticos y religiosos más importantes de la civilización maya. El Templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo, es el edificio más emblemático de Chichen Itza y se destaca por su impresionante arquitectura y su precisión astronómica. Este templo piramidal cuenta con 365 escalones, uno para cada día del año y durante los equinoccios. La luz del sol crea un efecto visual asombroso que parece representar una serpiente descendiendo por la escalinata. Chichen Itza es un testimonio fascinante de la rica historia y el avanzado conocimiento científico de la civilización maya. El Coliseo Nuestro próximo destino nos lleva a Roma, Italia, donde se encuentra el Coliseo, un antiguo anfiteatro que se ha convertido en un símbolo del Imperio Romano. Construido en el siglo I d.C., el Coliseo era un lugar donde se celebraban espectáculos públicos, como batallas de gladiadores y representaciones teatrales. Con una capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores, era un testimonio del poder y la grandeza de Roma. Aunque ha sufrido daños a lo largo de los siglos, el Coliseo sigue siendo un recordatorio impresionante de la habilidad arquitectónica romana y una ventana al pasado glorioso de la antigua Roma. Machu Picchu Ahora nos dirigimos a las montañas de los Andes en Perú, donde descubrimos la enigmática ciudadela de Machu Picchu. Esta antigua ciudad inca, construida en el siglo XV, se encuentra en lo alto de las montañas y ofrece vistas panorámicas impresionantes. Machu Picchu fue redescubierta en 1911 y desde entonces se ha convertido en un destino turístico muy popular. Su arquitectura excepcional y su ubicación en medio de la exuberante selva tropical la convierten en un lugar único en el mundo. Se cree que Machu Picchu fue un centro ceremonial y residencial para los incas, pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Pasear por sus calles empedradas y explorar sus templos y terrazas es una experiencia inolvidable que nos transporta al pasado glorioso de la civilización inca. El Taj Mejal Por último, pero no menos importante, llegamos al Taj Mejal en Agra, India. Este magnífico mausoleo fue construido en el siglo XVII como un tributo de amor del emperador Sayegén a su esposa fallecida, Muntaz Mejal. El Taj Mejal es conocido por su arquitectura de mármol blanco, sus intrincados detalles y su belleza temporal. Es considerado una joya de la arquitectura islámica y ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El Taj Mejal es un símbolo de la grandeza y el romance, y su historia de amor trasciende el tiempo. Además de su impresionante belleza, el Taj Mejal alberga las tumbas de Sayegén y Muntaz Mejal, creando un lugar de paz y serenidad que atrae a millones de visitantes cada año. Ahí lo tienen amigos, un vistazo fascinante a las siete maravillas del mundo moderno. Cada una de estas increíbles estructuras nos recuerda la habilidad y creatividad de la humanidad a lo largo de la historia. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.